¿Por qué es tan importante la estrategia a la hora de hablar de marketing digital? Ese es nuestro tema con Carlos Javier Carvajal. Carlos Javier, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Qué rico tenerte por acá y bueno, vamos a hablar de un tema que es bien apasionante y es el que tiene que ver con la estrategia. ¿Por qué hay que ponerla en un sitio tan de privilegio y tenerla siempre muy en cuenta? Juan, muchas gracias por invitarnos a tu programa y bueno, a mí me encanta hablar de estos temas y nosotros en nuestra agencia de publicidad siempre digamos que tenemos muy presente la estrategia como base de todo lo que nosotros hacemos. Es decir, hablamos de marketing estratégico. Es decir, hay que pensar primero antes de actuar. Debemos analizar una cantidad de factores antes de salir al mercado con nuestro plan de marketing, antes de salir al mercado con una marca y hoy vemos muchos emprendimientos que salen y se queman muy rápido porque realmente no tuvieron esa planeación y no pensaron estratégicamente. Juan, yo lo comparo mucho con un juego de ajedrez. No sé si juegas ajedrez, pero cuando uno mueve una ficha, uno debe tener muy claro que el otro va a ejecutar una acción y que yo voy a estar preparado para ello. Así que dentro de la estrategia cabe también analizar muy bien la competencia. La competencia la miramos por tres cosas. Primero, para saber qué están haciendo bien, que de pronto nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué no? ¿Qué están haciendo mal para nosotros no hacerlo o si lo vamos a hacer mejorarlo? ¿Y qué no están haciendo para nosotros lograr hacerlo? Así que la estrategia significa pensar mucho antes de ir a ejecutar nuestro plan para que todo salga muchísimo más fácil y además poder tener un plan de contingencia por lo que pueda pasar. Salud Javier, y en esa labor de pensar muy bien ese plan estratégico, ¿qué puntos son primordiales que yo tenga en cuenta? Bueno, Juan, es muy importante tener en cuenta primero qué es un plan de marketing. Ese plan de marketing es un documento que justamente yo voy a plasmar, lo voy a escribir, lo voy a dibujar, para poder saber hacia dónde voy y cómo voy a llegar allá. Es como un plan de vuelo. Yo tengo un objetivo y puedo utilizar diferentes rutas. Entonces, en caso tal que esta ruta no me sirva, me puede servir la otra, puedo parar, puedo mirar, puedo observar. Entonces, el plan de marketing hay que escribirlo. Hay que saber cuáles son esos elementos que me van a servir para cumplir mi objetivo. Hay tres elementos importantes para lograr esa estrategia y lograr, pues, ejecutar muy bien el plan de marketing. El primer punto es la analítica, es decir, recoger la mayor cantidad de datos posibles. Aquí podemos basarnos en factores internos y externos. Recordemos que los factores internos son esos que yo puedo controlar, que están a mi alcance. Y los factores externos son los que yo no puedo controlar, pero que de alguna manera tengo que convivir con ellos y tengo que mirar cómo los voy a resolver. Por ejemplo, algo como la pandemia es un factor externo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos tomar algunas acciones al respecto. Un tema social, un tema económico, un tema político, en fin. Entonces, esa primera parte es analizar todos esos temas externos y externos, factores socioeconómicos, factores legales, la competencia, que es muy importante. Curiosamente, tengo un cliente que me decía que no le interesaba analizar la competencia, sino que para dónde iba, iba. Y me parece que es un error porque hay que saber lo que se está haciendo alrededor de nosotros. Entonces, la primera parte del plan de marketing es la analítica. La segunda parte es la estrategia. Es decir, ¿cómo voy entonces yo a mostrar esa ventaja competitiva? Lo que yo tengo, que no tienen mis competidores, a ese buyer persona. Es muy importante hacer el ejercicio del buyer persona, Juan, que no es más que ese consumidor, ese cliente potencial que tiene las características para comprarme. El buyer persona, yo dibujo a esa persona, yo le pongo un nombre, yo le pongo unas características específicas y me va a permitir generar mi estrategia, generar mi ruta hacia los objetivos, mirar si yo voy a enfocarme en precios, si me voy a enfocar en calidad, me voy a enfocar en desarrollo de producto. Entonces, la estrategia es el segundo punto. El tercer punto ya es la operación, es decir, poner en marcha el plan de marketing. Para esto debemos tener en cuenta varias cosas. Tengamos en cuenta las cuatro P's, las famosas cuatro P's, Juan, que conoces muy bien. Producto, precio, plaza y promoción. Entonces, en la operación del plan de marketing, ¿cómo voy yo a operar? ¿Cómo voy yo a ejecutar esas tácticas respecto a mi producto, respecto al precio, respecto a la promoción y respecto también a la distribución? Y también es muy importante tener en cuenta el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que yo voy a destinar para ese plan de marketing? Y además, otro punto muy importante es el plan de contingencia. Si no me funciona el plan A, puede funcionarme el plan B o el plan C. En gerencia de proyectos vemos mucho el tema del plan de contingencia para poder saber si no funciona uno de los caminos por cuál entonces me voy a ir para lograr el objetivo del plan de marketing. Salud, Javier. Y en el caso de las plataformas, ¿cómo defino en cuáles de ellas debería estar? Juan, esto es supremamente importante. Hoy en día estamos invadidos de plataformas y todos los días llegan unas o las que ya tenemos, las estamos apenas aprendiendo a manejar. Estamos conviviendo con los algoritmos de ellas y aparecen otras cosas diferentes. Además que el consumidor, Juan, hoy en día está cambiando de posición y está cambiando de su mente de un momento a otro. Hoy yo puedo ser fanático del maquillaje, pero mañana sale un informe, un estudio donde se dice que esa marca de maquillaje está utilizando animalitos para sus pruebas. Y al otro día yo ya estoy quitando todas mis historias y estoy poniendo historias en contra de la misma marca que compré toda la vida. Entonces, el consumidor va a cambiar todo el tiempo. ¿Qué es importante para poder definir cuál es la red social que yo voy a utilizar, la más, digamos, adecuada para mi marca? Primero, estudiar muy bien el consumidor, muy bien ese buyer persona, las características de ese consumidor, su estilo de vida y saber dónde está. Puede que esté en Facebook y en Instagram. Puede que yo no necesite desgastarme generando contenido en YouTube porque realmente no tengo los recursos para hacerlo. ¿Para qué me voy a desgastar entonces si no lo puedo hacer bien? Puede que en Twitter tampoco tenga la capacidad de generar contenido. Entonces, de esa manera, conociendo muy bien mi buyer persona, puedo yo detectar cuáles son las redes sociales más funcionales para lograr mis estrategias que lleguen a un feliz término y a la venta, que a la final es el objetivo principal. Bueno, y finalmente, Carlos Javier, hablemos de la importancia de la pauta pagada en redes sociales. Juan, esto es fundamental. En nuestra agencia siempre le decimos al cliente, aparte de la gestión que hacemos y la administración de sus plataformas digitales, también le dejamos muy claro que debe tener un presupuesto destinado para la pauta publicitaria. Juan y televidentes, hombre, Facebook, Instagram y estas plataformas no van a mostrar el contenido a toda la audiencia. Se dice que muestran el contenido entre el 5 y el 10 por ciento de la audiencia porque son negocios. Esas plataformas son negocios, no simplemente son para nosotros compartir el fin de semana con nuestra familia, nuestros logros, la comida. No, estas plataformas lo que están buscando es generar negocios, generar ventas. Así que si yo hago una publicación en cualquiera de esas plataformas y yo no le invierto dinero para poder lograr un posicionamiento orgánico, tiene que ser una estrategia muy, muy, muy intensa. Entonces es mucho más fácil llegar al objetivo y mucho más rápido pagando, entregándole a ellos un presupuesto para que ellos nos ayuden a mostrar las publicaciones al público al que nosotros queremos llegar. Entonces es muy importante que los clientes tengan en cuenta. Siempre hay que invertir presupuesto en las plataformas digitales. Eso es supremamente importante para poder lograr visibilidad. A lo Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Juan, muchas gracias. Siempre conectado con tu programa y espero que esto pueda servir para muchos de los emprendedores, empresarios que nos están viendo para que puedan mejorar sus estrategias de marketing. Muy bien, este es Negocios en tu mundo. Inspiración para la acción.